El diamante de entre los cantantes Charly Dinero Flow Oh shit Vamos a full bodyar Let's go One, two, one Vamos a fuego One, two, one, two, one, two Vamos a full bodyar Ok Let's go Full body es diversión Full body es mayor motivación Con full body somos los primeros Full body es Roger Romero Full body es diversión Full body es mayor motivación Con full body somos los primeros Full body es Roger Romero Oye, vamos a dejar de lado todas las tensiones Puedes bailarlo en diferentes posiciones Full body no hay más opciones Y para practicar no tiene sus razones Porque full body es juventud One, two, one, two, one, two One, two, one, two Full body también es salud Pero más que eso Full body es actitud Vamos a full bodyar 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 Dice Full body es diversión Full body es mayor motivación Con full body somos los primeros Full body es Roger Romero Porque full body es juventud One, two, one, two, one, two Full body también es salud Pero más que eso Full body es actitud Vamos a full bodyar 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 Full body es diversión Full body es mayor motivación Con full body somos los primeros Full body es Roger Romero Porque full body es juventud One, two, one, two, one, two Full body también es salud Pero más que eso, full body es actitud Full body es diversión